En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Virgen Inmaculada, Madre de Jesús y Madre Nuestra, creemos en tu asunción triunfal al cielo, donde los ángeles y los santos te aclaman como reina. Nos unimos a ellos para alabarte y bendecimos al Señor que te creó sobre todas las criaturas. Te ofrecemos nuestra devoción y amor, Santísima Madre. Estamos seguros de que conoces todos nuestros esfuerzos y necesidades diarias, de que velas por darles una rápida solución y nos consuela de la fe en la resurrección venidera. Esperamos en ti que eres nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza, para que después de esta vida terrenal nos conduzcas y muestres a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh santa, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén.